Bueno, en este vídeo lo que vamos a mostrar es cómo podemos desde Malaxi Molin, que es el entorno que tenemos aquí, identificar y después controlar un sistema físico, completamente este que tenemos aquí, que se le ve también la imagen en la parte inferior de la pantalla a la derecha, y que vamos a describir. El sistema físico es un motor de corriente continua con su correspondiente interfase y etapa de potencia que mueve un eje conectado a esta carga de inercia. Además, el eje tiene acoplado un captador de posición, un encoder, que nos permite saber en todo momento cuál es su posición. Este sistema somos capaces de manejar desde Simulín, con estos bloques que hay aquí. Tenemos un bloque, es un bloque de salida que consigue mandar tensión al motor para que se ponga en marcha. Y este bloque de aquí es la lectura del captador de posición del encoder. Realmente, esa lectura del captador está aquí metida, sería esto. Después la manipulamos ligeramente para conseguir que esa posición, derivándola, me dé una medida de velocidad. La derivada, puesto que una derivada pura sería un sistema no causal y no se puede construir, pues tiene un filtro, el 1 partido por 150S más 1, que tiene un polo en 150 muy alejado del origen y, por tanto, no afecta al comportamiento del sistema. Pero estos son constantes que se hacen para cambiar de las cuentas del encoder a radianes y detectar el sentido de giro y el paso por cero de ese encoder. Bueno, otros bloques que tenemos aquí, vamos a pasar a describirlos. Repetimos que por aquí tenemos la posición, la velocidad real del motor y esta va a ser nuestra referencia de mando. Esto es un generador de pulsos. Esta pulsos de amplitud 1, cada 15 segundos, con el 50% del tiempo el pulso en alto y el 50% del tiempo el pulso en bajo. Esa amplitud 1 de los pulsos la pasamos por este bloque de aquí, que me permite, mientras estamos ejecutando el experimento, variar la amplitud y pasar desde 0 hasta 250 cuando me haga falta. Esa medida de la señal de mando, que es la que yo le pido al motor, por aquí la muestro junto con la velocidad real en el estiloscopio, que ya tendríamos aquí, que me estaría mostrando las dos señales. Bueno, los escalones, la señal de mando que estamos llevando, tenemos la opción, como vemos aquí, de compararla con la velocidad real. Pero esa opción la podemos activar o desactivar con este conmutador. Cuando estamos en este modo, estaremos en cadena abierta y directamente la referencia la estamos inyectando al sistema. Entonces, cuando estamos en este modo, estamos en cadena cerrada y estamos comparando la señal de mando con la velocidad real, obteniendo un error y ese es el que inyectamos en el sistema. La primera parte, la identificación, la vamos a hacer en cadena abierta, metiendo escalones y viendo cuál es la velocidad, comparando esta señal con esta, para averiguar cómo es el sistema, cuál es el modelo, la opción de transferencia de mi motor. Bueno, después aquí hay un bloque ganancia y un bloque PID. El bloque PID en este momento, si le agrimos vemos que está puesto con la ganancia proporcional a 1 y todas las demás a 0, con lo cual realmente el bloque PID es la identidad. En este momento, hasta que lo hagamos el ajuste, es como si no estuviese. Este bloque es un bloque ganancia, cuyo objetivo es adaptar los niveles de señal de la señal de mando, que hemos dicho que vamos a ponerla a 100, con la medida de velocidad. Esto es una referencia dada en unidades de revoluciones por minuto y esto es una medida que yo estoy obteniendo de mi color, de mi taco. Lo que voy a hacer es conseguir que mi motor, mi motor junto con esto, cuando doy una referencia de 100, tenga una velocidad de 100. Entonces, la primera parte que voy a realizar es ajustar esta ganancia. Vamos a poner este valor a otro valor cualquiera y vamos a lanzar el experimento, para lo cual, lo primero que hacemos es compilarlo. Voy a quitar esto mientras de aquí. Esperamos a que pase aquí a estar listo, a estar ready. Y una vez que esté compilado, lanzaremos la simulación que está prevista que dure 100 segundos. Bien, ya está. Primero conectamos el MATLAB a mi sistema y una vez que ya está conectado, podemos lanzar la simulación. En cuanto la lancemos, vamos a abrir antes el osteoscopio para tener en pantalla lo que ocurre. Veremos la entrada y la salida. Y veremos también cómo el disco, que está aquí, se pone aquí, le vamos a ponerlo en la posición neutra para que veamos bien cómo gira. Bien, pues lanzamos la simulación. Bueno, no se está moviendo, ¿por qué? Porque tengo mi interruptor de seguridad a cero. Vamos a pasarle a uno, y ahora ya el siguiente pulso de entrada. Ahí lo tenemos. Vemos que el motor gira y vemos que su ganancia no es uno, es cuarenta y tantos. O cuatro con tantos. Entonces vamos a aumentar esto hasta conseguir que ante una entrada de 100 la salida también llegue a 100. Bien, ahí estamos. Ya estamos en un valor razonablemente cercano. Bueno, de hecho estamos muy igualados ya, quitando el ruido. La entrada de la salida tiene el mismo valor. Luego, ya con este valor de K sub de 0,043, tenemos un sistema de ganancia unitaria. Esta sería la primera parte que tenemos que conseguir. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es identificar el sistema. Cerramos esto, ya está ajustado. La identificación consiste en encontrar cuál es la función de transferencia que ante la entrada que le estamos dando me da esta salida. Para ello, bueno, primero vamos a intentar hacer una identificación, vamos a decir, a ojo, ¿no? Voy a emplear un poquito esto. Bueno, si nos fijamos en la respuesta del sistema, quedamos aquí, pues parece que es la de un sistema de primer orden, con un único polo y el objetivo de ganancia unidad. Y el objetivo sería averiguar cuál es la constante de tiempo de ese polo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento con únicamente un segundo de simulación, que no sea más cortito, que volverá a compilar, para poder coger, pillar mejor la forma de la respuesta. Y cuando esté compilado, muestro también cómo vamos a recoger los datos desde el sistema físico para poderos llevar a MATLAB y de esa manera, pues poder hacer un cierto análisis. Bien, ya está. Vamos a ver lo siguiente. Si yo aquí entro en mi estiloscopio, me fijo que en este aspecto de aquí puedo seleccionar que puedo salvar los datos al espacio de trabajo a una variable que le voy a llamar experimento. Esos datos los voy a grabar con un formato que va a ser de Array. De tal manera que voy a guardar una matriz con tres columnas. Una será el tiempo, otra la entrada, esta de aquí, y otra la salida, esta de aquí. Bueno, voy a hacer otra cosa también, voy a irme al workspace, voy a borrar todo para que esté limpio. Bien. Y ya estamos en disposición de... Ya hemos compilado, está listo. De conectarnos. Hay un problema, vamos a ver si lo revisamos. Ah, me avisa de que creo que es que no he llegado a compilar. Se me ha olvidado pasar. Compilamos. A ver, ahora sí. Me llama la atención que vamos a identificar en cadena abierta la realimentación, el control, no lo haremos hasta que esté identificado y ajustamos un regulador. Bueno, a ver si ahora no tengo errores. Bien, estamos conectados. Y lanzamos nuestro experimento, que consiste en meter un escalón. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un ajuste de escala. Bien. Y tenemos ya más detalle como para poder identificar. Quisiera llamar la atención en que, aparte de esta respuesta de primer orden, si nos fijamos un poquito en el origen, ya hacemos un zoom ahí, vemos que hay una pequeña zona muerta. Es poquito. Vamos a intentar ver esto un poquito mejor cogiendo los datos del espacio de trabajo. Como se puede ver, se nos ha creado una variable que es experimento. La tenemos aquí. Aquí tiene el tiempo. Aquí tiene el primer dato que se estaba metiendo, que es la velocidad. Y aquí tiene el segundo, que es la entrada, que es el escalón. Vamos a coger estas variables de la array para tenerlas T igual a, que me he equivocado de nombre. experimento primera columna. La V va a ser la segunda columna del experimento, o es la segunda columna del experimento, y la tercera columna es la entrada, tensión de mando, que la vamos a llamar U. Bien, si yo le hiciese un plot de T coma V, vemos aquí, vamos a hacer esto más grande. Bueno, tenemos ahí esa zona, que la que estaba diciendo que... Bien, me muestra un pequeño retardo. Este retardo puede ser por varias cosas. Una posible explicación es que yo estoy usando una máquina virtual. Esto no es Windows, estoy en un Mac. Sobre ella tengo una máquina virtual con Windows. Sobre segundos tengo Matlab, Simulink, y las librerías que me permiten conectarme con mi sistema físico, y todo esto está ocurriendo hasta que yo decido dar la señal de mando a mi motoro. Bueno, pues todo eso puede generar un cierto retardo, que es el que puedo estar viendo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es no olvidarme de este retardo, y cuando intente modelar mi sistema, modelarlo como un primer orden, más un pequeño retardo de este tiempo que decíamos, veamos en la gráfica que venía a ser... A ver si consigo ampliar esto adecuadamente. Bueno, no consigo ampliarlo, pero si no recuerdo de manera del orden de 0,05 segundos. ¿Vale? 0,005. Voy a hacer otro intento de intentar ampliar, a ver si consigo... Bueno, para que sea un poco mejor. Bien, ahí lo tenemos, ¿vale? Pues el retardo es, como decía, pues 0,004. Recordemos ese número, 0,004 de retardo. Bueno, pues vamos a identificar. Para ello, bueno, podemos hacer una identificación, cerrar este que no me hace falta, una identificación, vamos a decir, visual, conociendo cómo responde un sistema de primer orden al escalón, evaluando cuándo se alcanza el 95% del valor final, buscando, pues aquí, cuál es ese instante en el cual se llega a ese valor. Pues cuando llegamos al 95, estaríamos por aquí. Bien, y tendríamos que esto es el tiempo de establecimiento, 0,346. Recordemos que eso es tres veces la constante de tiempo, luego esa constante de tiempo t sería un tercio de esto. Eso sería una primera posibilidad. Vamos a hacerlo de una manera un poco más precisa, utilizando para ello la herramienta de MATLAB que se llama IDENT. Bien, esta herramienta me da esta interfaz en la cual yo voy a poder, voy a bajar esto un poquito aquí, en la cual yo voy a poder proponer el tipo de sistema en que se ajusta a mi respuesta y él va a ajustarme los parámetros de manera automática. Lo primero que vamos a hacer es importar los datos. Vamos a coger los datos, que son datos de un experimento en el tiempo. Nos vamos a coger de las variables, la entrada de la variable U mayúscula, la salida de la variable U mayúscula, el instante en el cual vamos a usar datos para identificar va a ser el instante 0 y si nos fijamos, el tiempo tiene incrementos de 0,002. Pues ponemos aquí un 0.002 segundos y con esto importamos los datos. Los datos están importados, vamos a ver que están bien, vamos a seleccionar esto, decimos que no lo pinte. Bien, estos son los datos que he importado que responden al dibujo que antes habíamos visto bien en el comando plot o bien con el estiloscopio. A continuación lo que hacemos es identificarlo. Para ello, esta estimación la vamos a hacer mediante una función de transferencia. Me pide cuántos polos, vamos a estimarlo con un sistema de primer orden, sin ningún 0 y vamos a meter ese retardo del que antes hablábamos. Vamos a poner esto un poco más grande. Vamos a poner un retardo de 0,004 y damos a estimar. A ver, se pone a trabajar y hace una estimación. Bueno, ya está realizada, cerramos y vamos a ver esto es la función de transferencia que le he estimado. Este de aquí, con el retardo y esta respuesta. La podemos visualizar cómo sería la respuesta de esto al escalón. Bien, esto es la comparación entre, están las dos gráficas subpropuestas, apenas se distinguen, pero están las dos, entre la estimación que le ha hecho y mi modelo real. Este es un factor que me dice hasta qué punto se aproxima, tenemos un 98% de ajuste y si vemos las dos gráficas se ven que están una sobre la otra. Así que, sigo observando un problema al comienzo. Esta es mi estimación y esta es mi respuesta. Hay un pequeño problema por ahí que, bueno, espero que no me dé problemas a la hora de hacer el control. Bueno, esta función de transferencia estimada lo que voy a hacer es llevármela, está aquí, ¿vale? Me la va a llevar a espacio de trabajo de nuevo para poder trabajar con ella. Por eso yo aquí es port. No sé si lo ha cogido. Bien. Si lo ha cogido. Y es este tf1. Esta tf1, si la pregunto aquí por ella, está aquí creada y si hago un step tf1, vamos a poner que nos simule hasta 0,5 segundos, tenemos esta es la función de transferencia que le he estimado. Vamos a aprovechar y hago aquí una nueva figura y en esta nueva figura vamos a pintar los datos que hemos recogido del experimento. Plot t, v. Bueno, pues aquí están las dos. La que ajustamos la escala. Tenemos en cuenta que este está de 0 a 1 y este está de 0 a 120 puesto que aquí hemos hecho el experimento de ajuste está con entrada 1 y aquí con entrada 100. Pero si nos fijamos en los tiempos vemos que materialmente vamos a poner aquí un grid y en el figure 1 también un grid para poder medir en los dos. Pues vemos que se alcanza el valor final 0,05 y aquí pues materialmente también 0,05 estamos en el valor final. Luego podemos darnos por satisfechos con que la función transferencia que hemos encontrado Zpk T minúscula Tf1 esta función es una buena aproximación de mi sistema real. Bueno, pues vamos a abordar la tercera fase que es la del diseño el ajuste del regulador. Primero lo que hacemos es poner el sistema en cadena cerrada ahora estamos realimentando la velocidad hay puesto un bloque regulador PID pero que realmente como vemos únicamente tiene la parte proporcional integral y derivativa es un 0 este PID tiene formato paralelo la parte proporcional más la integral más la derivativa entonces únicamente hay aquí un 1 por lo tanto en este momento mi controlador es únicamente la unidad como si no estuviese. Vamos a antes de diseñarle vamos a ver cómo se comporta al cerrar la cadena con este regulador igual a 1. Vamos a compilar esta situación de mi sistema de control. Recordemos que en cadena abierta y casi había repetido antes la simulación en cadena abierta habíamos ajustado este valor para que la ganancia fuese la unidad tanto una entrada de 100 al final teníamos 100 entonces pongo la cadena abierta visualizo el estiloscopio he puesto una simulación de solamente un segundo y ajustado también que el tiempo en que se muestra el estiloscopio aquí sea de un segundo ¿vale? para que bueno pues tenga una imagen más detallada de lo que va a ocurrir. entonces a ver que ponga esto bien lanzamos la simulación conectamos ahora está conectado bien y listo bien pues sabemos que efectivamente en cadena abierta la salida alcanzaba la entrada en 0,45 segundos repetimos ahora con la cadena cerrada vamos a ver qué pasa volvemos a conectar listo lanzamos y vemos que ahora la salida no alcanza la entrada de hecho se queda al 50% se queda a 50 ¿por qué? pues es sencillo de analizar porque basta con recordar que este sistema era un primer orden esto es una opción proporcional pura con lo cual todo esto es un sistema de tipo 0 sin polos en el origen un sistema de tipo 0 tiene un error de posición que era igual a 1 partido por 1 más K sub P K sub P es la ganancia de la cadena abierta que lo hemos ajustado para que sea 1 luego en este caso nuestra reposición es 1 partido por 1 más 1 que es 0,5 es el error que estamos teniendo aquí si yo juego aumentando esta ganancia proporcional conseguiré que esta K sub P sea mayor por ejemplo si pongo vamos a hacerlo vamos a poner esta K sub P esta ganancia vamos a ponerla por ejemplo a 2 a 3 entonces que mi error de posición será 1 partido por 1 más 3 pero 25 es decir esto llegará a 75 vamos a verificarlo tenemos que volver a compilar y ahora cuando ponga en marcha el motor y el disco se ponga a girar alcanzará una velocidad que en lugar de ser 100 será 75 bien ya está listo conectamos lanzamos la simulación y observamos que efectivamente el valor al que llegamos esto sería 70 este en 75 bueno el único modo entonces que sabemos porque así no lo dice la actualidad de control de conseguir anular el error en un sistema de tipo 0 aumentándola al tipo 1 y eso se consigue pues con una acción integral entonces vamos a sintonizar una acción integral para mi sistema pero vamos a utilizar una herramienta voy a cerrar esto por ahora una herramienta que se llama PIDTool esta herramienta que me permite ajustar reguladores de una manera muy cómoda me queda esta interfaz lo que tengo que hacer inicialmente en la interfaz es cargar la planta recordar que la planta la teníamos guardada en TF1 mi modelo el sistema que yo había identificado con la herramienta IDEN está guardado en TF1 lo importamos no lo he seleccionado selecciono e importo ahora sí bien y como tengo escogido un regulador proporcional en formato paralelo que es el que hemos dicho con el que voy a dar los parámetros a mi bloque PID pues ella me propone un regulador que es este lo voy a cambiar a un regulador proporcional integral y me muestra la respuesta que tendría el regulador proporcional integral que él propone basado en estos criterios estos son criterios que me dicen la suavidad de la respuesta y la agresividad del comportamiento entonces voy a poner aquí unos valores esto tiene que ver con la sobrehostilación voy a poner aquí un valor del 20% y aquí un tiempo de 0,5 si nos fijamos lo que conseguimos de esta manera es que sobrehostile al 20% y en 0,5 estamos ya dentro de una banda del 95% valor final pues esta es la respuesta que mi regulador teóricamente debe de conseguir y esto será correcto siempre y cuando la planta de F1 sea exactamente igual que el sistema real que no es exactamente igual solamente se parece vamos a comprobarlo vamos a el regulador que me proporciona lo tengo aquí mostrar parámetros y voy a copiar esos parámetros en mi bloque PID la acción proporcional tiene que ser 0,2 8,8 6,8 y la acción integral tiene que ser 14,86 aplicamos bien vamos a poner este aquí para tenerle la vista abrimos el estiloscopio este lo vamos a dejar aquí para compararlo tenemos que recompilar puesto que hemos cambiado los parámetros del regulador todos los parámetros del regulador aparecen aquí como se puede ver estos parámetros están ahí la acción proporcional y la acción derivativa esto es de aquí bueno pues está todo listo para que lancemos la simulación y veamos que pasa conectamos si todo es correcto se parecerán mucho a las dos la teórica y la que realmente obtenemos de mi disco cuando se ponga a girar a ver que tengo aquí el zoom bueno ya lo tenemos ya y comparamos las dos respuestas este os tiraba el 20% este vemos que está algo más hay un 25 tal vez vale y ahí tenemos un 25 y el primer o el siguiente paso por cero estaba en 0,5 y este le tiene un poquito antes lo tienen 0,48 pero es una respuesta bastante aproximada no obstante no me gusta que el sistema tenga estas oscilaciones entonces hay que hacer un nuevo diseño buscando ahora incorporar una acción derivativa y que no tengamos esta o disminuir esta sobreoscilación volvemos a la herramienta de diseño de PID que la tenemos aquí vamos a poner aquí para trabajar a gusto y seleccionamos un regulador de tipo PID con filtro este filtro si vemos este bloque de aquí es este de aquí vale es para que la acción derivativa como antes decíamos cuando pasábamos del encoder a la velocidad la acción derivativa pura no se puede dar porque es una relación no causal entonces hay que poner un filtro esta expresión de aquí pequeña es el valor que pongamos aquí es decir con un polo muy alejado con una n muy grande pero que consigue que el sistema así sea causal bueno entonces con las condiciones de diseño que a mi me interesan a ver donde tengo aquí el PID aquí voy a intentar ser más elegente vamos a poner aquí que esto iré menos vamos a poner un 0,1 y que sea más rápido vamos a poner esto un 0,2 tenemos ese 10% de sobreestilación y el sistema entraría dentro de esa banda de valor final en 0,2 segundos y el regulador que me propone para ello es este vamos a poner de nuevo esto aquí que le vamos a introducir en mi PID bien pues acción proporcional 1,9331 acción integral 23,4047 acción derivativa menos 0,045529 y el filtro 0,023553 aplicamos todo esto cerramos recompilamos puesto que hemos cambiado los programas de regulador esperamos que se recompile el código Simulink bien ya está y vamos a repetir la simulación a ver que pasa conectamos ejecutamos bueno esa es la respuesta de mi sistema real mi sistema simulado vamos para poder comparar mejor fijamos que esto va de 0 a 0,35 voy a poner también aquí esa escala de tiempos desde 0 hasta 0,35 que va a ser por aquí vale y vemos que hay un cierto parecido aunque no son iguales si que observamos que aquí estábamos con este 10% de sobrosilación aquí esa sobrosilación se produce pues si esto es 0,10 pues es algo inferior vale y que el sistema pues en 0,25 ya materialmente quedaba incluso antes en 0,2 quedaba en el valor final de aquí pues también en 0,25 estamos del valor final el sistema real vemos que es un poquito más atenuado esto me permitiría incluso si quisiese aumentar ligeramente la ganancia consiguiendo un sistema un poco más rápido sin que eso se hace mucho vamos a hacerlo pero en lugar de en lugar de cambiar la ganancia aquí la ganancia proporcional que voy a hacerlo aquí vamos a poner aquí un 2,1 un poco así de prueba y ensayo y error vale esto ya estanteando lo que si no estoy muy conforme con el resultado lo que podría hacer sería afinar en el modelo igual ese modelo que hemos cogido un primer orden pues hay que afinarlo más igual se puede coger un segundo orden con 0 e intentar tener mayor ajuste entre el sistema real y el sistema modelado para que después el ajuste del regulador sea más exacto bueno pues lo tenemos aquí hemos tocado un poquito hacia arriba la acción proporcional el sistema cabe pensar que será más más impetuoso más enérgico a la hora de responder vuelvo a ajustar la escala esta para que se vea bien desde 0 hasta 0.35 bueno pues conseguimos incluso un sistema con menos sobreosilación y un establecimiento un tiempo en el cual el valor final ya queda en su sitio pues de 0.25 damos por bueno este regulador y ya tendríamos por lo tanto un diseño correcto de mi sistema de control para mi motor en velocidad